Presentamos, Entrevista Presentamos a través de Telerama y efectivamente semanas atrás a través de este concejal hicimos una propuesta a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en donde hemos pedido que para todas las ciudades, no únicamente para Cuenca, obviamente nace desde esta iniciativa de la ciudad, pero obviamente es para cualquier ciudad del país que implemente sistemas de transporte público masivo que utilicen en vez de los combustibles fósiles, es decir el diésel, energías renovables como la energía eléctrica. Y todos estos sistemas de transporte tengan una exoneración del costo de la energía eléctrica para que precisamente pueda eso reflejarse en la tarifa que pagan los usuarios del sistema. Y debo aclarar que no hemos pedido en la incorporación de la ley de eficiencia energética un subsidio, no se trata de un subsidio, se trata de un reemplazo, de una suerte de cruce de cuentas por sustituir externalidades que se denominan técnicamente dentro de este proceso que se da en el reemplazo de los buses que son precisamente reemplazados para el caso de Cuenca en el número de 50 buses con el funcionamiento precisamente del tranvía en su troncal de funcionamiento. ¿Y esto de qué manera ayudaría? Porque aquí lo que la gente se preguntará es, pero bueno, esto va a determinar que las tarifas que yo pague y el servicio sea el mejor, por ejemplo en el caso del tranvía. Sin duda alguna, yo creo que la parte explicativa la puedo resumir en la siguiente manera y que dicho sea de paso, el día de hoy podemos indicar a la ciudadanía que más bien esta propuesta ha sido acogida en la Comisión de Desarrollo Económico, planteada ya al Pleno en el primer debate y consiste de lo siguiente. El Estado subsidia y paga por el funcionamiento de los buses que utilizan diésel montos importantes de dinero, más de 3.200 millones de dólares del presupuesto van a este tipo de subsidios. Lo que estamos planteando es que el ahorro que genera la sustitución de esos buses por el funcionamiento del tranvía, después será en el metro, en la aerovía de Guayaquil, etc. es el costo del subsidio, el costo de la importación y el costo financiero, es decir, de los instrumentos que se requieren para poder comprar este combustible, toda esa sumatoria de montos que paga el Estado Nacional sea precisamente disminuido y va a ser obviamente prácticamente en cero por la sustitución de los 50 buses que dejan de funcionar y esos dineros que se han ahorrado sean reconocidos como una exoneración al costo de la energía eléctrica que va a utilizar el tranvía. Para poner en números globales, son cerca, para el caso de Cuenca, en los 50 buses, cerca de 800 mil dólares al año que se ahorraría al Estado por estos ahorros de los costos que acabé de informar y versus los estudios técnicos que el consumo energético del tranvía anualmente serían cerca de 600 mil dólares. Pero mi pregunta iba hacia si esto va a favorecer, porque la gente dice, ok, suena muy bien el proyecto y todo eso, pero ¿esto va a repercutir en el costo del pasaje que yo voy a pagar en el tranvía o no? Sin duda, esa es la propuesta que he planteado como concejal de la ciudad. ¿En cuánto repercutiría, Cristian? No podemos informar exactamente al momento, lo que sí puedo anunciar es de que toda la estructura de costos que tiene el tranvía para su operación, el consumo energético puede estar fluctuando entre un 8 a un 11 por ciento. Entonces, una vez que se tengan ya los costos definitivos, más o menos en ese rango variará. Y yo quiero agradecer, por ejemplo, al asambleísta Albornoz, que ha acogido esta propuesta en el proyecto de ley y además ha puesto el candado que yo solicité a los señores asambleístas. Si es que esto se aprueba en el Pleno, hay este cruce de cuentas, que esos dineros que recibiría el GAD o la unidad tranviaria sean evidentemente reflejados en beneficio de la tarifa que todos tendremos que pagar, es decir, de los que utilizan el sistema de transporte integrado en la Ciudad de México. Ahora, Cristian, a propósito del tranvía, ¿se ha definido ya cuál sería, a estas alturas, el costo que deberían pagar los usuarios por el servicio en el tranvía? ¿Y cuál es el costo de operación real del tranvía? Porque me parece que ahí no hay una relación equitativa. Bueno, existen las consultorías, Fernando, de León y Godoy, que fueron ya hechas hace algunos meses atrás. No se ha dicho de una manera, digamos, puntual y precisa de cuál va a ser el monto, y no creo que tampoco le digan. Yo creo que el tranvía comenzará a funcionar como sistema integrado de transporte con los buses al próximo alcalde de la ciudad. Por lo tanto, en una época ya también preelectoral, no se va a indicar estos montos, aunque sabemos con claridad que existen varios escenarios. Varios escenarios, en función de los costos que usted me consultaba, aproximadamente en el año se invertirán alrededor de 6 millones de dólares en todos los costos operativos, así dice la consultoría. Y también hay otra variable importante, que es la demanda del tranvía. Es decir, si es que hay más pasajeros, sin duda alguna, el escenario podrá ser el más favorable hacia la baja, que comienza en 35 centavos. Y si es que la demanda de pasajeros es menor, obviamente existen otros escenarios al alza, que pueden llegar, pues, yo creo que inclusive a más de 60 o 70 centavos, de acuerdo a estos escenarios. ¿Cuál va a ser el definitivo? Yo creo que en su momento el alcalde de turno lo pondrá a conocimiento del Consejo Cantonal para definir precisamente este valor. Pero la propuesta que hemos realizado es, independientemente de ese costo, no variará un costo fijo, como evidentemente lo es el consumo energético, que de ser aprobado en este proyecto de ley, tendrá que ser repercutido para el ahorro, precisamente en la tarifa de los usuarios. Ahora, Cristian, ¿se terminarán los trabajos del tranvía que estaban previstos para el 13 de octubre, me parece? Bueno, yo creo que esa es la esperanza de absolutamente todos los cuencanos, pero a como vamos viendo la situación, yo creo que eso cada vez se aleja más. Ha sido ya la UNOPS, un ente de Naciones Unidas, quien ha dicho, informe tras informe, los retrasos que van siendo acumulados, que me parece que están en el orden de más de 40 días. Y adicional a eso, también tenemos el hecho de que la propia constructora solicitó ya una ampliación de plazo por el orden también de cerca de 40 días. ¿Por qué no se puede trabajar en un sector de Michichi, donde hay la oposición de algún morador? Yo creo que eso es un tema del cual querían, le digo mi criterio personal, pueda que esté equivocado, pero yo creo que esa fue una suerte de, discúlpeme la palabra, un parapeto, para poder tapar de una manera legal el no cobro de multas que tienen y fiscalizaremos que se imputen desde el 13 de octubre, con otros atrasos que sin duda están reflejados en el proyecto, o en el informe, perdón, de UNOPS, en donde se deben a otro tipo de situaciones. Esa era la coartada perfecta, de alguna manera, por decirlo, desde mi criterio. Lo que dice usted es que se inventaron y de alguna manera manejaron el tema con los moradores para decir que ellos se oponen a una obra que es de beneficio para toda la ciudad. No creo que sea un invento, creo que es un tema real que un morador puso esta acción de amparo constitucional por un tema que afectaba a su predio, sino que querían utilizar ese aspecto, considero yo, para poder tener más tiempo y poder acabar los trabajos en otros frentes, en otras áreas que según, y vuelvo a insistir, no lo que yo crea o lo que la municipalidad diga, lo que Naciones Unidas, a través de UNOPS, un ente internacional equilibrado e imparcial, está diciendo que hay esos atrasos. Lo que aquí sí debo señalar es de que yo felicito que el alcalde haya dicho no a esa ampliación de plazo, lo cual no implica necesariamente que vaya a terminar el 13 de octubre. Lo que implica es de que a partir de esa fecha estaremos cobrando las multas respectivas diarias por el atraso de esta obra. Gracias a Cristian Zamora, concejal de Cuenca. Vamos a hacer una pausa. Al volver tendremos más de en Tenerama Oficio. Nos vemos.